O sea, amanecieron un bravas porque en la conferencia de mañana era desde el Palacio de la Austeridad, perdón, Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no dejó a nadie vivo. Se fue en contra de los neoliberales, se fue en contra del expresidente Calderón, se fue en contra de los deportistas que porque son muy difíciles ganan mucho dinero y bueno, hasta comparó a los mexicanos como unas mascotas. ¿Me explican? Ok, yo tampoco lo entiendo, quisiera no entender y lo que entiendo no me gusta ni siquiera, pero hablemos primero del pueblo bueno y sabio de México, porque este siempre está en la mente del presidente y lo dice constantemente y es que en esta ocasión hizo una comparación entre darle a los que menos tienen y darle comida a una mascota, tal cual lo hizo. De verdad, yo sigo sin entenderlo muy bien, no entiendo bien qué se quería referir, él habló como de mascotas fieles y usa un argumento que supuestamente los conservadores usan esta analogía bíblica de bueno, hay que enseñarle a un hombre a pescar y no darle un pescado en lugar, pero el presidente no entiende mucho la realidad. Ahorita lo vamos a comentar, obviamente me interesa saber mucho qué piensa más al respecto, pero por otro lado, el comentario del presidente Andrés Manuel nos demostró que lo que no se come también le revuelve las tripas y es que despotricó en contra de altos salarios que reciben los deportistas en todo el mundo y también en contra de expresidentes. ¿Pero te parece si antes de comentar justamente vemos qué carajo quiso decir el presidente con el tema de las mascotas y los mexicanos? Para usted somos perros, presidente, échale. Tienen esa mentalidad conservadora de que el pueblo no debe de recibir nada, pues fue aquello que inventaron de que en vez de darles el pescado había que enseñarlos a pescar, si no hay agua, si no hay pescado, que se mueran de hambre, que no si tiene uno una mascota, un gatito, un perrito tan fieles, con tantos sentimientos, que no lo cuida uno, no le da uno de comer. Es que perdón, pero pues nos tenemos que, bueno, pues nos tenemos que reír un poquito de esto, es que, a ver, ¿cómo el señor presidente está comparando al pueblo bueno y sabio? Yo sé que en algún momento les llamaba solovinos a las personas que lo apoyaban, pero referirse al pueblo como las mascotas tan tiernas, con tan buenos sentimientos a las que tenemos que ayudar, pues, pues dejen claro que para el presidente, pues, pues como que le da por mirar para abajo, ¿no? Pareciera un sentido paternalista de cuidado, pero al referirse a la gente que le ha apoyado durante años, a la gente que menos tiene, a quienes están en situación de pobreza como perritos, como gatitos, y decir, pues, ¿cómo no los voy a apoyar? ¿Cómo no les vamos a dar de comer? Pues es bastante, es vergonzoso para la población en este país, aunque haya tratado de dar otra cosa a entender, pues de verdad es una falta de respeto hacia la gente, ¿no? Hacia la población, incluso lo negra, ¿no? Porque el presidente hizo, ¿qué demorios vi? Hizo una comparación de aquellas personas que son beneficiadas de programas de gobierno, claro que sí, y que sí, las últimas décadas han dejado a un lado a mucha gente que lo necesita, sí también podríamos hacer una crítica si el neoliberalismo le fue tan bueno a todos como a aquellos, aquellas personas que lo defienden, también estaría en juego, creo que sí, es básico, hay que construir un mejor mundo con crítica, claro que sí, pero de ahí a comparar a alguien que necesita ayuda, o que necesita trabajo, o que necesita comida como una mascota, yo de verdad lo escuché desde la mañana y dije, no, no entiendo qué está diciendo, no entiendo, lo quiero ayudar y él siento que es terrible, terrible lo que dijo. Y mira, de nuevo, como que sus frases volcadas, ¿no? Bueno, volcadas hacia lo que dice el presidente una u otra vez. Nos dice cuántas, cuántas veces no nos ha dicho que tonto es el que cree que el pueblo es tonto, pues bueno, pues el presidente se fue para otro lado, el presidente pareciera que cree que el pueblo, pues ni siquiera es pueblo, pues son animales, pareciera que ese nivel de conciencia tiene el presidente, pues a la gente que está en lo más bajo, la gente que termina recibiendo su ayuda, ¿no? Pero bueno, oye, por cierto, este asunto además es una locura, porque ya con tal de meter el argumento contra los pinches neoliberales, pues ahora somos capaces de echar a decir o tachar a los proverbios chinos milenarios de si tú alimentas a un hombre un día, pues comerá, le das un pescado, pues comerá un día. Si tú le enseñas a pescar, comerá toda la vida. Ah, pues no, pues ahora resulta que la sabiduría milenaria de los chinos desde ese momento cabrones era neoliberal, ¿no? Ahí está, ¿no? Y no nos quedamos nada más con eso, sino que el presidente sí decidió irse ahora en contra de los deportistas, que porque les pagan mucho y son fifís, debería de voltear a ver a la CONADE y en las condiciones que la tiene Ana Guevara, y como muchos ni siquiera podían ir a los Olímpicos representando a México. Pero en fin, vamos a escuchar al presidente y ahorita lo comentamos. Los lujos con esto del COVID, bueno, hasta en el deporte, le van a seguir pagando a un deportista tanto, tanto, para que tenga uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, Ferraris, en un mundo tan desigual va a seguir siendo lo material lo que rija. Yo no sé si el presidente entiende que los deportistas no son propiedad de nadie, o sea, son personas que digo, a mí tampoco me gustarán mucho los derroches que hacen algunas personas, pero no son servidores públicos, ¿no? O sea, el deportista es un deportista, le tienen que pagar para su trabajo y resulta que vivimos en un mundo, sí, capitalista, en donde, pues, resulta que ganan mucho los deportistas, podríamos discutir si eso está bien o no. Pero no sé si la mañanera, en una pandemia, en Palacio Nacional, en una crisis económica, en una crisis de seguridad, en una crisis de feminicidios, en una crisis medioambiental, sea el lugar en donde hablar de este tema. Claro que sí, porque es el único lugar donde puedes poner a todos los que a ti te choquen de forma personal, en el escrutinio público. A ver, este asunto es que no le gusta el fútbol, le gusta más el béisbol, aún así debería pensar en los béisbolistas bien pagados del planeta, pero bueno. El presidente dice, ¿por qué le chocan? Porque no le gusta el lujo y la ostentación, dice él. Pues todos deberíamos estar jodidos. Para el presidente es un esfuerzo más, o sea, le llega de la mente, de la nada, el ponerse a platicar y a poner siempre sobre la mesa que toda pobreza es buena, porque la pobreza para él, en su concepción un poco evangelista, este, con un dejo ahí de progresismo según él. Bueno, quién sabe cuál ideología se cargue, pero al final de cuentas él hace una apología constante y romantiza lo pobre, la jodidez, el estar a raíz, a raíz, con un solo par de zapatos. Por eso para él siente una satisfacción al exponer a estas personas que son privilegiadas, no porque hayan trabajado, son privilegiadas porque simple y sencillamente el que ellos tengan significa que a los otros se les despojó. Y eso es un esfuerzo por mantener esa narrativa polarizante, ¿no? Ese es el esfuerzo del presidente, es consciente. Muchas veces sí, esto me parece que como el episodio de Se nos fueron las cabras al monte con los perritos y los gatitos, el video de hace rato, pues es una muestrilla de que el presidente cuando un día amanece enojado, es como cuando tú te despiertas con una canción en la cabeza, ¿no? Y no la puedes dejar de escuchar y de escuchar hasta que o la pones o alguien te platica otra cosa y bueno, se te termina por olvidar o le cuentas a alguien, es que llevo todo el día escuchando esta misma pinche canción. Bueno, pues así el presidente, Majo. Así. Hoy el tema es, los quiero a todos pobres porque ser pobre es sinónimo de humildad. No, 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 pero a ver, podríamos... A ver, el presidente tiene claro que eso a él no le gusta menos de que hablemos. Con su familia, pero ese es otro tema que no me voy a meter. El presidente tiene claro que, de acuerdo con él, la pobreza o la austeridad franciscana es a lo que hay que pedir y que lo material no es importante, aunque pues digo, es muy injusto decir que lo material es importante cuando tienes un país justamente tan desigual, tampoco creo que los derechos básicos y cubrir tus necesidades básicas no deben de ser vistas como un privilegio, de acuerdo con lo que tiene el presidente, pero creo que más allá de que si está en lo correcto o no, que si es un hombre con el que tú comulgues en su manera de ver la vida o en su manera de ver a los deportistas o a las personas que tienen Ferrari, como él dice, creo que la mañanera en el contexto y la coyuntura en la que vive en México no es el lugar para discutir esto. De acuerdo. Pero justamente, como no es el lugar y como el propio presidente no quiere darle lugar a las prioridades o a las cosas importantes, se va por los caminos fáciles. En una parte, pues sí, comparó a aquellas personas que necesitan de los programas sociales con mascotas, porque esto hizo Andrés Manuel López Obrador hoy. Después se fue contra los deportistas, como si los deportistas no fueran personas que tienen la libertad de comercializarse a sí mismos, porque no son propiedad de absolutamente nadie más que de sí mismos. Y luego se fue con lo que es su lugar feliz, que es irse en contra del expresidente Calderón, no máximo. Oye, sí, es que miren, otro de los temas de lo que más llamó la atención de todo es que cuando habló del expresidente Felipe Calderón, ahí sí, rayos y centellas, salió el rayo tetratransformador para tratar de deshacer todo recuerdo de Borolas, muy enojado. Pero en la misma oración también habló de Peña Nieto y hasta al licenciado le dijo. Otro lapsus de López Obrador. A ver, lo bueno, este es el coraje del señor Calderón. Él lo compró. Pero, entonces, este, y se lo dejó a el licenciado Peña Nieto. O sea, el presidente tiene razón, el avión presidencial lo compró el sexenio de Calderón y podríamos hablar si eso fue una buena decisión o no. Pero no se la pasó diciendo en campaña que también Peña Nieto lo había usado y ahora hasta ya le llama licenciado y mucho respeto. En fin, yo creo que aquí nos dicen todos sus comentarios que es de acuerdo con los escándalos que vimos los últimos días y cosas que son bastante dudosas. El presidente vuelve a recurrir a aquellos lugares comunes para él que al final, pues, en el promedio le funcionan, ¿no, Máximo? Sí, claro. A ver, lo vimos ayer, fue muy notorio. El presidente tuvo que salir a generar un spot, a generar un anuncio para vender el avión presidencial. Le pegó todo lo que ocurre el fin de semana, le pegaron los comentarios de la patente, de la economía moral, le pegó todo lo que se dijo en la mañanera sobre él. Claro que le pega, ¿no? Y estos recursos, pues, son las fórmulas que mantienen permanentemente molesto a ese grupo que el presidente ha sabido acoger. A las personas que han encontrado en un hartazgo legítimo o en un resentimiento social de cualquier índole o venido de cualquier lugar. Pues, en un lugar, digamos, seguro, donde el presidente siempre va a tener el apoyo de estas personas que también se alimentan de mantener una discusión contra lo que pueden considerar es ajeno, es contrario y es maligno, ¿no? Es una fórmula muy básica para mantener, pues, una base votante o de apoyo siempre ahí, ¿no? Pero, y cada vez, y esto es lo preocupante, ¿no? Cada vez que vayamos viendo que las cosas, que la realidad no se empiece a compaginar con lo que ha prometido el presidente, pues, vamos a ver si este gobierno se la pasa repite y repite y repite esta cantaleta hasta ver si la pueden convertir en verdad. O vamos viendo que de tanto repetir la cantaleta, la realidad sí se va a transformar, pero en todo lo que ellos están, estaban luchando por desaparecer. Es decir, o sea, si mantenemos estos discursos y si no hay resultados, pues, va a resultar que el tigre sí se les puede soltar. Y eso, pues, no les gustaría en un momento donde se supone estamos transformando este país. Y además, pues, para el 21, a mí me parece que esto se está desgastando una velocidad impresionante.